Comencé el año en la playa disfrutando en familia. Cuando mi mejor amiga viene y me dice que voy a ser madrina de uno de sus bebés, viajamos a España en familia y superé uno de mis mayores miedos. Viajé solita en mi asiento, lejos de mi familia. Vi el amanecer en Madrid por primera vez, me enamoré. Me saqué una foto con la osa y el matroño. Conocí la casa real, comí, comí, tomé. Saqué fotos random, muchas fotos random, de muchas cosas lindas y paisajes. Viajé a Pamplona y pasé por adentro de un túnel, por debajo de una montaña, enamorada. Una ciudad divina. Estando allí, luego de dos años de pandemia, me di cuenta que los sueños se cumplen, que no hay que detenerse, que hay que seguir, seguir adelante. Vi un cuadro que representa lo que vivo en casa. Llegamos a Francia, mi sueño. Y aunque era invierno, el sol siempre nos acompañó. Comí tarda de queso en la playa, qué lindo. En marzo cumplí 41, comí guiso en la plaza. En marzo me agarré COVID por primera vez, no estuvo tan mal. Cociné, 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 grabé videos, muchos. Y en invierno me agarré COVID por segunda vez, justo antes de viajar a Argentina. Qué ciudad que amo. Me tatué con mi mejor amiga, fui a ver teatro. Y en Banchero comí la mejor fugaceta del mundo. Bauticé a uno de los gemelos, llegué a Uruguay, la nena viajó a Floripa. Conocí una serie que me gustó casi tanto como Friends. Seguí cocinando, más, más, más. Puede que las fotos estén repetidas, pero el significado de El Amor es el mismo. Fui a ver a Fito Páez, me anoté en el gimnasio. ¿Qué haces, señora? Me fui a la playa hace poquito. Me broncé y me insolí. Escucha, qué lindo estar vivo. Corrarte detrás de un sueño y frenar cuando te das cuenta que ya llegaste a cumplirlo. La vida es tan mágica cuando frenás un momento. Y si quizás este no es tu mejor momento, pensé que lo malo también pasa. Pero por sobre todas las cosas nunca dejen de brillar. 2023, acá te estoy esperando. Les mando un beso enorme. Chau. Es suficiente, es suficiente. Es suficiente.